Ahora si estoy aquí, llego por fin el king Esperando en el ring, a un contrincante digno para combatir Tengo un estilo versátil, para ser esto debe ser ágil Tengo un estilo versátil, para mi esto siempre va a ser fácil Tengo un estilo versátil, para ser esto debe ser ágil Tengo un estilo versátil, para mi esto siempre va a ser fácil Comenzó a fluir en el beat, soy el freestyle con más estilo de por aquí Mi espíritu, cuando sale así, para ti esto es difícil, para mi esto es easy Técnico en las rimas, lo puedes intuir, te lo digo en inglés You get it, I rap, I like this Do you think, imitate me, I wanna do see How you treat, look at me, how you connect with Mientras tú te quedaste pensando que de ti yo ya te vencí Nunca lo viste de mí, la paliza que yo te di, a que sí A que tengo un estilo versátil, para ser esto debe ser ágil Tengo un estilo versátil, para mi esto siempre va a ser fácil Tengo un estilo versátil, para ser esto debe ser ágil Tengo un estilo versátil, para mi esto siempre va a ser fácil Siento como fluye mi sentir, no tiene línea I'm here y no me voy a ir, I kill with my range Mi estilo tan fin, hipnotiza tus sentidos Segundos me tomas subir, my quality Ya a ti ni te vi, soy un en sí Cirujano del verso que opera sin bisturí Te partí en el combate, como Bruce Lee Que lo digo en español, en inglés Listen to me, one, two, three I beat you, don't you see Do you wanna repeat, try to replicate me Tengo un estilo versátil, para ser esto debe ser ágil Tengo un estilo versátil, para mi esto siempre va a ser fácil Tengo un estilo versátil, para ser esto debe ser ágil Tengo un estilo versátil, para mi esto siempre va a ser fácil Tengo un estilo versátil, tranquilo que sigo y yo sí puedo resistir Mi mente se comienza a aburrir, estoy ágil Ya te di mi skill, de forma sutil, hipnotiza I'm in steel, hipnotiza, no hay nadie que me saque del ring Y aquí yo soy al king, este es el fin Así que todos get out of here